¿Tu equipo de la segunda oportunidad? Me siento muy bien, muy cómodo, muy contento, pero bueno, me voy a sacar este domingo, así que me duró poco, creo que sí lo disfruté mucho, pero bueno, así es el juego, así son los grupos, así son las conveniencias que hay y bueno. ¿Por qué crees que te van a sacar? Me van a sacar porque, bueno, se está por integrar el club de Toby, está Manny del otro lado y yo creo que se van a querer enfrentar con él para ficharme a mí y yo irme a otro equipo y traerlo a Manny. Creo que al fin y al cabo es un proyecto que va a ser a futuro y ellos quieren estar juntos. Oye, y en el Amor, muy bien, muy bien, muy contento, ya hace tiempo que estamos juntos. Creo que es una persona que me ha afianzado mucho y es una compañía para mí aquí en México.